No vaya mierda, muévete, muévete. Un país tranquilo. Una ciudad amable. Una sociedad civilizada. Y una realidad salvaje. Cuando te dicen que aquí no pasa nada, ¿de qué lado de la línea estás? ¡No! ¡Salud! Carolina Fadich. ¿Me atacaron la cresta? ¿Aló, mami? Berta Lasala. Vamos a pedirle a la licenciada de Lourdes que proteja a Locay, que los proteja a todos nosotros, que esta cuestión la estamos haciendo por en la ciudad y es la última. ¡Salud! Edinson Díaz. Bonito, ¿no? ¿Ah? Felipe Brown. ¿A mí no me voy a mandar a sacar con agua? Pablo Cifuentes. Fernando Gallardo. ¡Viva! Rodrigo Achondo. Álvaro Espinosa. Daniel Alcaíno. Ricardo Robledo. Gonzalo Muñoz Lerner. ¡Oh, qué lindo! Ignacio Tobar, Loreto y Nostroza, Mariana Loyola, Francisca Gavilán. Estos son mi mono mierda. Monos con navaja. Un film de Stanley con música de Gustavo Cerati y Patricio Morales. Para ver cómo es No te quieres afuera. Gracias por ver el video.